que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí están todos los integrantes de jimmy reyes van al lado saca en apodaca nuevo león y quiero mostrarles un poquito aquí el set vean nada más aquí estamos en apodaca que nos invitó nuestro hermano rené garcía desde acá de montarrey apodaca nueva york dicen para acá como está hermano Dios te bendiga Dios los bendiga a todos conéctense conéctense va a estar el programa genial con jimmy reyes van pasar el mini difunto primero primero hermano sustaita también va a estar con nosotros amando sustaita y vamos a entregar reconocimientos a los que más tuvieron como se llama reacción no vistas vistas reconocimiento aquel cual duró más y reconocimiento para el que vino más veces a los programas y a los patrocinadores y pastores que nos apoyaron está amigo también aquí está nuestro hermano pastor que nos sentaron también por acá conectense jimmy reyes y su banda aquí Dios los bendiga acá están los brother también como están brother Dios los bendiga aquí fíjense una cosa yo soy paisa porque soy de matamoros tamolipas un saludo para allá para mi tierra un saludo para si me están viendo ahí a matamoros un saludo para mi vida un saludo porque se va a poner muy bueno conecten si saben que sobre todo compartan pónganle like para aquí para que mi amigo jimmy reyes pueda así es pues aquí detrás de cámaras vean nada más vean nada más esto es lo que ustedes no ven detrás de las programaciones del hermano me saluden aquí está todo atrás todo el detrás de cámaras vean y ahorita ya estamos a punto de comenzar ya están preparando y aquí están los músicos aquí en la parte de atrás también listos y ya estamos a punto de comenzar así que quédate para que veas un poquito de este programa yo les bendiga yo soy mi reyes y comenzamos amigos estamos completamente en vivo ahorita en la página del mago que me están entregando lo que son reconocimientos a la casa de design ahí va alex nada más y contesta que pasó en redes sociales y no te hagas disfruto para que estés conmigo no, no, no ay, no, no, no no, 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 no bueno, vamos con la bomba con jimmy reyes va, ahí se ven chunga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.